Muy bien, cuenta tus puntos y conoce tu resultado al final del test. ¿En qué mes naciste? A. Abril. Agosto. Diciembre. B. Marzo. Julio. Noviembre. C. Mayo. Septiembre. Enero. D. Febrero. Octubre. Junio. La respuesta A vale 20 puntos. La B te da 10 puntos. Si elegiste la C, recibes 30 puntos. Y la D te trae 40 puntos. ¿En qué grupo cae tu cumpleaños? A. 1 a 8. B. 9 a 16. C. 17 a 24. D. 25 a 31. Si elegiste la opción A, ganaste 20 puntos. La B vale 40 puntos. La C te trae 10 puntos. Y la D, 30 puntos. ¿Sabes a qué hora naciste? A. Entre la medianoche y las 9 a.m. B. Entre las 9 a.m. y las 6 p.m. C. Entre las 6 p.m. y la medianoche. D. No tengo idea. Los que nacieron durante la noche reciben 40 puntos. Si naciste entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, toma tus 10 puntos. Los que nacieron entre las 6 de la tarde y la medianoche reciben 20 puntos. Si no sabes a qué horas naciste, recibes 30 puntos. ¿Cuál es tu tipo de clima favorito? A. Cálido y soleado. Soy una persona 100% veraniega. B. Un día de lluvia. Adoro caminar con mi paraguas. C. Un invierno frío y nevado. Una taza de chocolate caliente y una manta suave lo hacen aún mejor. D. Tormentas y relámpagos. Un terremoto leve o un tornado. Adoro las cosas salvajes. D. Una mezcla loca de colores y patrón. Los círculos te dan 20 puntos. Los cuadrados valen 30 puntos. Si elegiste las hojas, añade 10 puntos a tu total. Los colores brillantes soman 40 puntos. Ahora elige una obra de arte para colgar en tu pared recién pintada. A. Un cartel con una frase inspiradora será suficiente. B. Pintaré algo yo mismo. Tal vez un paisaje. C. Encargaré un retrato de mí. D. Supongo que elegiré una hoja en blanco. Si elegiste la opción A, añade 10 puntos a tu total. La opción B te da 30 puntos. La opción C vale 20 puntos. Y la D, 40 puntos. ¡Felicidades! Ganaste un millón de dólares. ¿Qué compras primero? A. Invertiré en una casa o compraré acciones. El dinero debe ponerse a trabajar. B. Compraré regalos para mi familia y mis amigos. C. Emprenderé un viaje por el mundo. Ese es mi sueño. D. Donaré todo. Nada me hace más feliz que ayudar a los demás. Los inversores ganan 30 puntos. Los que decidieron comprar regalos reciben 10 puntos. Si planeaste un viaje por el mundo, premiate con 40 puntos. Y los que donarían el dinero obtienen 20 puntos. Un director famoso decide hacer una película basada en tu vida. ¿Cómo la llamarías? Si elegiste la A, hay 40 puntos con tu nombre. La opción B te trae 20 puntos. La opción C vale 10 puntos. Y la D te añade 30 puntos. Si debes tomar una decisión que cambiará tu vida, escuchas a tu cabeza o a tu corazón. A. A mi cabeza, claro. Las emociones pueden llevarte por el camino equivocado. B. A mi corazón. Nunca me ha fallado. C. Ambos. Depende de la situación. D. Lo discutiré con mi familia. Ellos saben qué es lo mejor para mí. Los que confían en su cabeza reciben 30 puntos. Si escuchas a tu corazón, recibes 20 puntos. Si confías en ambos, aquí tienes tus 40 puntos. Consultarlo con tu familia te da 10 puntos. ¿Planeabas ver a tu banda favorita con tu mejor amigo? No se siente muy bien y no puede ir. ¿Qué harás? A. Venderle los boletos a alguien más. Si él no puede ir, yo no iré. B. Iré de todas formas. Grabaré 500 videos para mi amigo y le llevaré recuerdos. C. Decirle a mi amigo que no iré sin él e ir solo en secreto. D. Hablarlo con mi mejor amigo e invitar a alguien más. Él lo entenderá. La opción A te da 20 puntos. La B vale 10 puntos. La C te trae 40 puntos. Y la D vale 30 puntos. ¿Qué crees que los demás dicen de ti a tus espaldas? A. Que soy una persona maravillosa y un amigo leal, claro. B. Creo que podrían estar celosos de mi apariencia y mi vida profesional. C. No es fácil tratar conmigo. Probablemente crean que soy un poco arrogante. D. Les asusta demasiado hablar de mí. Saben que me enfadaría mucho si me enterara. Si tu elección fue la opción A, recibes 10 puntos. La B te trae 30 puntos. La C vale 20 puntos. Y la D te trae 40 puntos. ¿Qué crees que a los demás les gusta más de ti? A. Mi sentido del humor. Ayuda en muchas situaciones. B. Mi predisposición a ayudar. Nunca le fallaré a un amigo. C. Mi habilidad para dar buenos consejos. Siempre sé que funcionará mejor. D. Mi frescura. Tengo muchas historias divertidas para contar. La A vale 20 puntos. La B te da 10 puntos. La C añade 30 puntos a tu total. Y la D vale 40 puntos. ¿Cuál es tu miedo más grande? A. La oscuridad. Creo que hay monstruos que viven bajo mi cama. B. El fracaso. Quiero tener éxito en mi carrera y ganar mucho dinero. C. Estar solo. No sobreviviría un día sin mi pareja y mis amigos. D. Las serpientes. Nunca se sabe qué están pensando. Si le temes a la oscuridad, aquí hay 30 puntos para ti. Si el fracaso es lo que más te aterra, recibes 20 puntos. Los que le temen a estar solo, solo reciben 10 puntos. Si las serpientes te aterran, obtienes 40 puntos. ¿Cuál es el quehacer que más te molesta? A. Lavar los platos. ¿Es tan aburrido? B. Planchar la ropa limpia. Me lleva una eternidad y de todas maneras queda arrugada. C. Podar el césped. Preferiría cubrirlo con cemento. D. No tengo que hacer. Escóntrate personas para que hagan todo por mí. La A te da 40 puntos. La B vale 10 puntos. La opción C te trae 30 puntos. Y la D, 20 puntos. ¿Tuviste un mal día? ¿Qué puede mejorarlo un poco? A. Pizza y películas divertidas en casa. La risa abarrerá la tristeza. B. Un largo paseo por el parque. La naturaleza siempre me cura. C. El gimnasio. Expulsaré todo el dolor sudando. D. Comprar algo. Las compras son mi terapia. D. La opción A vale 10 puntos. La opción B te da 40 puntos. La C te trae 30 puntos. Y la D vale 20 puntos. Hora de sumar tus puntos. Si tienes de 150 a 230 puntos, la palabra que mejor te describe es dulce. Eres increíblemente atento y compasivo. Sientes empatía por todo el mundo y nunca dejas de sonreír. Transmites energía positiva y optimismo. Por eso eres tan adorable. Tu mayor miedo es entristecer a los demás, así que no sueles compartir tu opinión. Recuerda que a veces está bien decir lo que piensas. Si tu resultado está entre los 240 y los 330 puntos, eres súper inteligente. Conoces la respuesta a cada pregunta y tienes una opinión para cada cosa. Disfrutas de resolver problemas y nunca dejas de aprender. Los demás te piden consejos porque siempre llegas a la mejor decisión. Sabes controlar tus emociones y siempre eres educado. Los que tienen entre 340 y 420 son los seguros de sí mismos. Eres ambicioso, trabajador y productivo. Algunos podrían decir que eres terco, pero te propones metas y las alcanzas, así que no es algo malo para ti. Eres directo y siempre les dices a los demás lo que opinas. Incluso si no es algo agradable de escuchar, las personas te respetan y tu opinión les importa. ¿Tienes entre 430 y 510 puntos? ¡Felicidades! ¡Eres graciosísimo! Puedes hacer reír a la persona más gruñona. Eres el alma de cualquier fiesta. Tu carisma natural es todo un imán para los demás. Siempre estás de buen humor y logras transmitirlo. Eres 100% optimista y vives en el lado genial de la vida. Si tu puntaje final es de 520 o más, eres libre e independiente. Eres salvaje de alma, así que el aburrimiento es lo que más te asusta. Siempre participas en cualquier aventura y tu voluntad nunca cede ante las opiniones de los demás. Piensas fuera de lo ordinario y expresas tus emociones a través del arte. Piensas fuera de lo ordinario y expresas tus emociones a través del arte.